¡Hey, mis amores! Les tengo un súper mega notición. Atención, Guadalajara. Como saben, aquí en la Ciudad de México yo siempre me tomo fotitos después de la función, pero en Guadalajara no se va a poder hacer. Así que lo vamos a hacer antes, mucho tiempo antes de la función. Así que mañana ve a Palco y justamente en el teatro donde nos vamos a presentar estaré de la 1 a las 2 de la tarde para que te pueda firmar autógrafos o si tienes algún disco o algo que quieres que te firme o nos tomamos fotitos. Y si llevas tus boletos de Lagunilla, mi barrio, tengo alrededor de 5 regalos para los primeros que lleguen con sus boletos. Así que nos vemos mañana en el Palco. ¡Los vemos! ¡Los vemos! Lagunilla, mi barrio, La Tesorito, Maribel Guardia, Albertano, Los Masca Brothers, Daniel Bisoño, Violeta Isfel, Lizardo, Almacero, José Luis Guarnero, Lenny Sunde, y Osvaldo Salinas. Guadalajara, jueves 16 de marzo, Teatro Palco, 7 y 9.30. Boletos en Ticketmaster. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!